Como si fuera ya una costumbre anual, una vez más Messi acudió a la fábrica Estrella Adán de Barcelona para recoger una nueva bota de oro, bien acompañado por Bartomeu, con el que bromeaba antes de la gala, y por varios compañeros que no quisieron perder detalle. El evento comenzó con un vídeo de Leo. A continuación, Messi pudo escuchar las bonitas palabras que le dedicó el director del diario Marca. Para comenzar después un ritual, un vídeo de sus mejores tantos en cada año que ganó la bota de oro. Y tras cada reproducción, un niño salía al estrado para colocar cada uno de los trofeos dorados de Leo, que fueron encendiendo de rojo las letras de Messi, a la vez que los niños mostraban su inocencia. Ahí tienes a Leo, dile hola. 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 Los pequeños sacaron constantemente la cara más simpática del argentino. Antes de llegar al momento esperado, se proyectó un bonito vídeo solidario de la fundación con la que colabora Messi. Para ahora sí, ver sus mejores goles de la pasada campaña. Lo que dio paso a recoger su quinta bota de oro. Leo Messi. Leo posaba feliz con ella. Una vez más, para luego formar con sus cinco trofeos dorados de máximo goleador europeo. Pero nunca imaginé tanto. Como ves, sí, sí, disfruto del trabajo, del esfuerzo. Leo tratará de seguir con la clave del éxito. Y bueno, van pasando los años y uno intenta de seguir cuidándome como lo hice durante toda mi carrera y hago mucho más. El acto terminaba con una foto con los otros protagonistas de la gala, con los que Leo posó amablemente para dar paso a una serie de fotos, en la que una vez más el protagonista fue él, el máximo goleador, el ganador de cinco botas de oro.